Hola amigos, yo soy Fai, detrás de cámara está, y el día de hoy vamos a responder sus preguntas más frecuentes, algunas son tal cual, porque yo sé que las preguntan mucho, entonces, por eso, y en Twitter, y en todas partes, y otras fue porque yo en Instagram pedí preguntas, entonces lo que hicimos fue revisar las preguntas y elegir las que mucha gente preguntó, por lo menos cuatro o cinco personas preguntaron, tal vez hay unas que preguntan mucho y no las elegimos, ¿por qué? Pues no quiero responderlas, normal. Güey, me preguntaron de pena otra vez en I'm Like, por favor, ya no quiero hablar de pena, gracias. Me da pena. Me da pena hablar de pena. Mi corazón. Mi corazón sufre. Siento pánico. Siento pánico. Al hablar de pena. Y pánico. It's ok, no, no necesitamos discutir ciertas cosas. No. Este video es pregrabado, como se los mencionamos, y si no me equivoco en nuestra programación, es el último que van a ver pregrabado. Sí, el otro ya es. ¿Verdad? Tal vez pasaron cosas en sus últimas semanas que para nosotros no han sucedido, así que esperemos que todo esté bien. Si estamos siendo insensatas de algo por accidente, pues fue eso, ¿no? Que no sabemos qué ha pasado en las últimas semanas. Voy a hacer la pregunta número uno más preguntada, tanto en comentarios de videos, como en las de Instagram, como en todos lados. Fa, ¿cómo cuidas tu cabello? Mi cabello está muy decolorado, eso yo creo que ya lo saben. Se me puede ver aquí un poco en la raíz, pueden ver lo oscuro que es. Mi cabello tiene que llegar como a un punto de la decoloración, como al nivel lo más bajito, como 8, pero es como 9. Hay algunos estilistas que se ponen bien sobres y me dejan así de que nivel 10 el primer centímetro así se ve transparente blanco y ya después un poquito más rubio. Esto es el, digamos que hay niveles del 1 al 10 de qué tan claro es el cabello. Entonces el 1 es el color más oscuro, el 10 es el más claro. Entonces para que te pongas un color fantasía encima necesitas hacer un nivel 8, 9, 10. En especial si son pasteles. Hay unos de repente que puede ser un 6 y te agarra muy bien. Entonces ahí cambia la cosa. Para mis tonos necesito ser como 9 o así. De entrada mi cabello es muy noble, noble en el aspecto de que está diseñado para decolorarse, se presta para decolorarse, aguanta muy bien. Yo no me lo decolore todo la primera vez. Como ustedes saben arranqué poco a poco probando y viendo que mi cabello aguantara muy bien y siempre aguanto muy bien. De entrada yo ya traigo esa ventaja. Mi cabello es muy liso. Sí, lo tiene muy baba y muy sedoso. Entonces por eso también creo yo que... Es más fácil decolorar ese tipo de cabello. Se ve muy saludable. Ajá, también. Entonces también tengan en cuenta estas cosas técnicas. A ver, hazte tantito así para que vean lo largo que está. Ahí está, miren. A la cintura. Así es. Ajá, ajá, así es. Además voy con gente que me lo cuida mucho. Yo prefiero, si se puede, que usen volumen nivel 20 y nos vamos lento. Yo prefiero usar volumen 20, que es el peróxido, la decolorada, pues no tan agresiva como el 40. Hay gente que se mete el 40 y es como... A mí eso me pone un poco nerviosa. Entonces 20, 30, es como... Esas precauciones, ¿no? Cosas que yo con los años, por pintármelos de hace muchos años, ya conozco y ya sé. Pero yo siempre confío en la gente con la que voy, de todas formas. Yo sé que si ellas me dicen, no, mira, podemos hacerlo así, así, digo, bueno, va. Y siempre te has ido por salones o por personas con mucho renombre en ese sentido. O sea, nunca te arriesgas. Sí, 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 con especialistas en fantasía. Sí, nunca te arriesgas. No, no, no me arriesgo, no me gusta. No, no me gusta hacer eso. Y yo me comprometo con los estilistas. O sea, encuentro a alguien que me gusta cómo hace su trabajo. Y lo sigo hasta el fin del mundo. Y lo sigo hasta el fin del mundo hasta que necesito encontrar a alguien más. Literal, a todas las personas o sea, la razón por la que he cambiado de gente que me lo pinta es por eso. Es porque tengo que encontrar a alguien más. Porque se van muy lejos. Por cualquier razón que tenga que ser, necesito encontrar a alguien más y así. Si quieren los cabellos así de colores locos, necesitan encontrar a alguien que sepan que haga un buen trabajo. Yo voy a un lugar aquí en Monterrey que se llama The New Black. La chica que a mí me lo trabaja se llama Ellie. Están etiquetados en mis fotos cuando me pinto el pelo. Entonces ahí también pueden encontrarlo. Les pueden decirle que, oye, me gusta cómo le hace el trabajo a Fa. Este, me pueden atender. Y ellos te van a decir, ah, claro, muchas gracias, ven. Me imagino, no sé. Todo el mundo ahí es muy, 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 muy buen trabajo. Este, yo he visto tal cual. Los he visto trabajar en otra gente. Es eso, encontrar un lugar que a ti te guste y que confíes. Y encontrar a alguien que entienda tu cabello. Este, que sepa la historia de tu cabello. No es recomendable que vayas brincando de intentar un lugar, intentar otro, intentar otro. Necesitas que la persona que te lo está trabajando sepa todos los tonos que traes detrás, que traes debajo. De entrada, lo cuido desde la estética, pues. Porque voy con gente que sé que me lo va a cuidar. En sí, mi rutina, pues, es muy... Da un poco de flojera, la verdad. En especial desde que me lo pinté en dos tonos, de mitad y mitad. Me lo tengo que lavar una mitad y luego otra. Entonces, ahora se vuelve mucho más largo el proceso de lavado. Por eso no se baña mejor. Me dijo, no me baño. No, pero no me lo lavo todos los días. Eso también es muy importante. Una de las cosas, una de las maneras. Dicen que eso es muy bueno. Sí, mucha gente dice que, ay, pero es que yo tengo el pelo súper grasoso y por eso me lo tengo que lavar todos los días. Justamente esa grasa que produce tu cuero cabelludo es, es por eso, es porque lo estás limpiando de más y porque lo estás lavando todos los días. Y es como una pelea constante con eso. Entonces, así va a pasar siempre porque justo no está acostumbrado a no tener que humectar, por así decirlo. Entonces, es todo un desastre. Si ustedes pueden no lavarse el pelo todos los días, no lo hagan. Me siento personalmente atacada. Sí, es que Karen es de esas. Karen es de esas. Que ella sola se metió en su propio ciclo vicioso de lavado. Varias de las cosas que voy a decir se van a contradecir si saben cosas de cabello. Así que, hang in with me. O sea, aguanten ahí y sepan que esto es una rutina que me funciona a mí y que yo ya lo descifré y que cada quien es diferente. Y ustedes van a decir, no, fa, no hagas eso porque tal cosa. A mí me funciona muy bien. Tengo cinco o seis años con todo el pelo pintado así. El shampoo que yo uso es el mismo que he usado, hemos usado desde hace como... Muchos años. Pues cambiaron la fórmula y el nombre, pero... Ajá, pero es el mismo. Lo vamos persiguiendo. Sí. Que es un shampoo de sedal. Es el shampoo que te promete que va a hacer que tu cabello crees. Y te lo cumple. Ese es el detalle. Es como un ciclo vicioso. Ahí ya está mi ciclo vicioso. Sí. Porque hace que mi cabello me crezca muy rápido, por lo tanto, tengo que ir a lavar, a retocármelo más rápido. Sí. Pero me gusta mucho porque me lo limpia muy bien. Sí tiene como sulfato y estas cosas que no son recomendables si tienes el cabello pintado así. La manera en que yo me lavo el cabello, que es lo recomendable, ¿verdad? Es que el shampoo solo va en el cuero cabelludo y ya todo lo demás en realidad no. Por eso como que no me lo estoy tallando aquí con lo pintado. Entonces nada más desde donde trago la raíz. Primero lo divido en dos. Desde antes de entrar a la regadera lo cepillo muy bien antes de lavármelo. Me lavo primero un lado y después el otro. Lo lavo, lo enjuago y después hago lo mismo con el mismo shampoo el otro lado. Después uso el famoso shampoo morado. Yo uso el de toda la vida, el más clásico, el Shimmer Lights. Este shampoo es como para platinar cabellos rubios, para eso se usa. Para matar naranjas y rocres, ¿no? Para matar verdes y... ajá, verdes más que naranjas. Entonces para mantener los rubios platinados, que no se pongan amarillos. Yo usarlo cuando me pinto el cabello azul hace que mi cabello nunca se ponga verde. Entonces desde que lo traigo todo azul, por eso lo ven como color mezclilla, a veces muy clarito. Es porque con este shampoo pues nunca se vuelve verde. Y igual el lado morado es la misma idea. Se vuelve lila, se va hacia el gris, no se vuelve cafezoso. Por así decirlo. Hago lo mismo que hice con el shampoo, lo hago de nuevo, los dos lados. Pero este, el morado, yo me lo dejo. Me lo dejo unos minutos para que tiña un poco, por así decirlo, para que matice un poco. Ese sí te lo pones en todo, a lo largo. En el cuero cabelludo y en todo lo largo. Eso va en todo el cabello. En todo el cabello, tengan cuidado. Si ustedes tienen el pelo rubio y lo usan y se lo dejan cinco minutos, se los va a poner lila. ¡Qué bonito duet! Tú tienes que aprender a medir. Después me lo lavo y me pongo acondicionador. Uso el acondicionador del shampoo de crecimiento antiestrés. Lo pongo muy bien en un lado, luego en el otro. No mezclo los lados. ¿Medios de puntas? No. El acondicionador yo me lo pongo desde lo de colorado. Entonces, si lo traigo recién pintado, me lo pongo en todo. Todo. Si traigo, no sé, dos centímetros de raíz, me dejo dos centímetros. Le sobra lo de colorado. Lo uso casi como mascarilla, porque no lo uso todos los días. Ya. No, yo sí tengo que usarlo de medios a puntas, porque yo lo tengo muy grasoso. ¿Ves? La cosa es que cuando tú te decolores el cabello, se te seca. O sea, literal, le estás sacando vida. De por sí ya está muerto. O sea, en realidad, nuestro cabello solo está vivo en los primeros centímetros. Todo lo demás está muerto, técnicamente. Entonces, no se puede... Como no es algo vivo, es muy difícil como recuperarlo. O sea, entonces, lo tienes que engañar constantemente. De que, ah, sí, mira, está muy sano. Diciéndole, mira, aquí tienes queratina. Mira, aquí tienes... Aquí tienes queratina. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y bueno, hago eso. Y eso de nuevo me lo dejo varios minutos. Me lo dejo como mascarilla así. Me tengo que esperar así que la, 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 la. Me lo hago el cabello igual. Todo muy bien, salgo de la recadera y me pongo una cremita. Que es, esto yo creo que es el producto más caro que uso. Porque, pues sí, es un poco, es un poquito cariñoso. Sí, se da, es barato. Shimmer Lights, ¿qué tan barato es? Está un poco más caro. Es caro, es caro, pero yo lo, es caro, pero lo uso en cada lavada, pero no me lo lavo todos los días. Entonces, te dura mucho. Entonces, me dura muy bien. Este que uso se llama Cream of Nature con Argan Oil. Y este es de esos productos que suenan a una mentira. Porque es un 7 en 1. Yo dije, y la verdad lo compré porque necesitaba algo para ponerme después de la regadera, ¿no? Para como, para que no se me hicieran nudos. Y una chica en la tienda me dijo, este yo lo uso, está muy bueno, me pongo muy poquito. Yo le vi que tenía el pelo súper sedoso. Pero ese es sedoso que yo sé que es porque ella lo tiene así. Entonces yo así que, bueno, ok, voy a intentar. Oh, my God. Es la cosa más maravillosa del mundo. Yo lo uso como para desenredar. Eso es la función que le doy. Entonces, es una crema, pero viene con spray. Es un poco raro. Me pongo bastante, me lo embarro muy bien y me lo dejo. En mojado. En mojado. O sea. O sea, en humedo. En humedo, ajá. Sí, sí. Quitando el exceso con la toalla. Con la mano. Y ya. Ah, con la toalla lo... Le quito el exceso así como así y me lo pongo. Y así se queda hasta por lo menos 24 horas después. ¿What? Sí. Yo no me cepillo el cabello. Yo no me cepillo el cabello saliendo de la regadera. O sea, se queda así hasta que esté súper seco. Normalmente es al siguiente día donde iba a haber con permiso. No uso secadora. Sí. Este, porque tengo... Mi cabello es engañoso. Tengo mucho cabello. No se nota, pero tengo mucho cabello. Entonces me tardo horrores. Y bueno, pues eso me ayuda que no le hago ese daño extra de calor a mi cabello. Entonces lo dejo secar así. Tengo un cabello muy noble que se puede secar así y no le pasa nada. Y aparte ya te lo habías cepillado antes de bañarte. Ese es el detalle. Que mi cabello está cepillado de antes. Y me lo cuido durante todo el lavado para que no se me enrede. No estoy así. O sea, no, no, no. Es con cuidado. Entonces ya, pues al día siguiente sí me le doy una cepillada. O si ese mismo día ya en la noche me lo voy a peinar. Que rara vez, pero si lo voy a peinar lo cepillo antes de peinarlo. Y ahora sí, pero tiene que estar tremendamente seco. Eso digamos que me lo lavé el lunes. Entonces el lunes y depende de cuánta raíz traigo son la cantidad de días. ¿Qué pasa? A lo que me refiero es que hay veces que entre más raíz tienes, como yo tengo mi cabello natural. Pues se me empieza a poner grasoso y desagradable mucho más rápido que de traerlo recién hecho. O sea, puede aguantar una semana completa y le da igual. Entonces, pero normalmente es, me lo lavé el lunes y me lo vuelvo a lavar el miércoles o el jueves. O sea, procuro así de que varios días. Y así me voy. Dejar dos días completos o no sé. Yo uso el shampoo en seco. Uso cualquier marca. O sea, da igual el barato, el que funcione. Por ejemplo, hoy que me lo cepillé hace rato porque lo vi medio crunchy, ¿sabes cómo? Sí. Es que se nota que no estaba cepillado. Entonces me lo cepillé y me puse unas gotitas de Argan. De hecho, yo te lo vi hace rato que bajaste. Ajá. Y dije, y eso que vamos a grabar se va a ver bien feo. No tenía ni shampoo seco ni gotitas. Sí, pero ahorita se ve, parece que está recién lavado, secado. Me pongo estas gotitas de la marca esta, por excelencia, de Argan, ¿sabes? La de O-G-X. O-G-X. Sí, sí, sí. Y este es el Renewing Argan Oil of Morocco. Hay dos versiones de este. La etiqueta Aqua, que está muy bueno. Y la etiqueta azul fuerte, que está mucho mejor porque es extra. O sea, es muy fuerte. Me lo puse nada más en las puntas para que se acomode un poco. Porque ya ven cómo de repente se cepillé, pero le hace como ¡fup! Entonces con eso, ok, ¡pup! Y ya, todo está bien. La única cosa extra, que no es siempre, es de vez en cuando, depende cómo siento el cabello. Uso un aceite como mascarilla. Lo uso la noche anterior de que me lo voy a lavar. Entonces tengo que calcular, decir, ok, me lo voy a lavar el viernes, por ejemplo. Entonces el jueves en la noche. Es de Hair Chemist, así se llama la marca. Es un brassiness hair oil con aceite de lavanda. Entonces la función de este es que te ayuda a hidratarte el cabello, pero combate los tonos brassi. En mi caso son los verdes. Entonces, por ejemplo, el tono brassi en un rubio son cuando se ve amarillo, cuando se ve naranjoso. Entonces combate esos tonos. Este es súper aceitoso, eso sí. Entonces este no me lo pongo en la vida así como ¿qué hay para terminar el peinado? No. Este lo uso nada más cuando al día siguiente o dentro de tantas horas me lo voy a lavar. A no ser que quieras este look de cabello mojado permanente, lo hace muy bien, porque así se ve. Se me ve mojado completamente. Como grunge. Como muy grunge, muy grunge. Hay ocasiones en que por cosas de la vida de repente, oye, vamos a no sé qué, y yo así con todo el aceite así de bueno, pero todo el look es grunge. Esos son los productos que uso. Nada más. Pero en realidad no son tantas cosas, o sea, el de lavanda. Yo te digo que son muchas comparadas con lo que yo hago, porque para mí solo es shampoo acondicionador y este shampoo en seco que es lo que es en la noche. Claro, claro, pero tu cabello es natural, no traes el cabello teñido. Sí, bueno, sí. Entonces, todos los cabellos teñidos necesitan algo, pero en realidad en relación a, o sea, por ejemplo, el shampoo morado y el de lavanda, el aceite de lavanda que les digo es para el color, no es para la condición del cabello. Sí, sí, sí. Para la condición, el que me sirve mucho, el que a mí me gusta mucho es ese 7 en 1, lo mantiene muy bien. Mis shampoos no están diseñados, o sea, el de sedal no está diseñado para color o para cabello suave, está diseñado para que crezca. Entonces, por eso les digo que mi cabello de todas formas trae mucha ventaja genética, o sea, si bien he preparado. Trae genética de parte de mi papá. Y pues eso. Muy bien, vaya, vaya. Cada vez que me pregunten, por favor, alguien cuando vea que alguien pregunte. 27 minutos. Por favor, mándenlos a este video, gracias. Ok, sigamos. De las más frecuentes en los últimos videos es, ¿qué son los puntitos en tus brazos? ¡Mis tatuajes! ¡Mis tatuajes! Ay, permítame, permítame. Sí, sí, está bien. Ok, son puntos con shalpy que pongo en los brazos porque son puntos de acupuntura. Y ya, la acupuntura es un tipo de, pues sí, de medicina o de, sí, de medicina. Técnica medicinal alternativa. Técnica medicinal alternativa. Es antiquísima. Me parece que son los chinos los que lo usaban desde tiempos milenarios. Sí. Entonces, este... Y nos ha funcionado muy bien. A todo mundo aquí en esta familia nos ha funcionado muy bien. Y pues ya es eso, es simplemente para no perderlos. Porque el especialista te dice dónde van y luego tú ya dices, ah, ok, aquí lo pongo. Entonces, uno no me puede memorizar todas esas cosas. Digo, no, es como que te encajes las agujas tú sola. Pero hay múltiples técnicas para utilizar esos puntos. Se puede usar con láser y se puede usar con imanes, son para eso. Y me los pongo mientras duermo y ya. Entonces, durante el día se ven solo los puntos y durante la noche pues los traigo ahí. Sí, yo también tengo. Ah, decían que sí eran de estrellitas, que sí eran estrellitas. Karen, hace unas semanas estaba así de que, ¿dónde conseguir a plumones en forma de estrella? Si alguien sabe dónde lo encuentro, díganme, quiero un plumón que me haga así nomás el plim de estrellita. Porque tiene que ser, tiene que ser permanente. Porque esto, incluso estos que son Sharpie, que son de alcohol permanente y eso, se caen, se caen todo el tiempo. Yo me los tengo que retocar todos los días. Yo también. No se pierden. Yo también. Yo soy creyente en todas las cosas que pueden ayudar a uno. Soy creyente de la ciencia. Exacto. Entonces, así como de repente para mi espalda me tomo algo para un ibuprofeno, lo que sea, para desinflamar el dolor, también tengo puntos que están diseñados para que no le pase nada. Entonces. Le echamos la mano a la ciencia y le echamos la mano a la medicina alternativa. Así se tiene que hacer, así se tiene que hacer. Hay que probar todo lo que les pueda servir a mi casa. ¿Cómo organizas tu día o cómo son tus días, o sea, tu organización de trabajo en cuanto a trabajo? O sea, es que en Olivos dijiste, preguntaron esto. Y yo riendo dije, ah, no sabía que sí le ibas a preguntar. Platica un poco. Oh, man. Un poco, un poco. Bueno. Es complicado en el aspecto de que no es como el ritmo tradicional porque desde que entró toda la cuarentena eterna del 2020, tengo insomnio muy terrible. Siempre tengo, pero normalmente el salir de viaje y el adaptarme a otros horarios y levantarme temprano para ir al aeropuerto y todo eso, me va regulando un poco más siempre. Pero desde que no lo estoy haciendo, estoy batallando mucho para dormir. Yo también. Yo incluso que tengo mi horario de trabajo, aunque sea home office, como quieran. Es difícil. Para eso es este punto. ¿Este punto aquí? No sé cuál es. Arranco mi día, o sea, abro el ojo y razono si mi cerebro está suficientemente descansado, normalmente no. Entonces duermo un par de horas más y ya arranco y la verdad es que me levanto bastante tarde. Y como y arranca la vida. Este, como que ahí ya trabajamos juntas durante la tarde, que cada la pasa aquí porque ella hace su home office aquí y de su trabajo de oficina sale muy temprano de todas formas. Entonces, este, nos adaptamos ahí en esos horarios y durante la tarde lo que hacemos es, pues, discutir todo lo que se tiene que discutir, preparar lo que se tiene que preparar. Discutimos pero no peleamos. No, no, no. No, es decir, pues, qué video y qué buscamos y qué mail respondemos. Lo que se tenga que preparar y después ella se va como, no sé, como a las 7 te vas normalmente. Y una vez que ella se va, yo entro a mi modo oficina, oficina, donde ya me encierro aquí yo sola y hago todo lo que se tenga que hacer, tal cual. Todo lo que se tenga que hacer en la computadora, si es editar, si es cualquier cosa porque hago muchas cosas. Todo eso lo hago y normalmente tomo un break como a las 10 y media para cenar. Entonces, 7, 8, 9, 10 y como 3 o 4 horas, este, de así como trabajo directo en la compu. Y luego como a las 10.30 cena, cenamos, mi mamá y yo, siempre, siempre, o sea, es parte de la rutina. Sí, mi papá no porque tiene diferentes horarios. Sí, sí, yo, mi papá cena cuando yo como, entonces, cuando comemos. Entonces, normalmente regreso a la oficina, depende. A veces regreso a cerrar la oficina, lo cual significa como una hora de trabajo extra donde acomodo todo, bla, bla, bla. Y a veces sí tengo que seguir trabajando y me salgo a las 2 de la mañana porque cualquier razón que sea. Entonces, cambia, depende. La verdad es que se puede creer que no son horarios sanos y lo que sea, pero por mis horarios de sueño no puedo que funcionen de otra manera, la verdad. Entonces, lo prefiero hacer así. Prefiero salir de la oficina a las 12.30 y aún así tengo un par de horas para que mi cerebro se desconecte porque todavía no tengo sueño. Me faltan muchas horas para tener sueño. Y rara vez la utilizas para entretenimiento. Es más como cuando estoy yo, cuando está Dani o así. Que nos ponemos a ver algo. Ajá, pero no paso. Mi tiempo libre aquí no lo paso. Si estoy aquí es porque estoy haciendo algo. Mi tiempo libre lo paso en las áreas comunes o literalmente ya para dormirme. Me encantaría ser de la gente, y esto ya lo he mencionado, me encantaría ser de la gente que arranca a las 9. Y son los early birds. Y hace todo. Y desayuna. Gente que arranca a las 4, güey. Claro, ajá, y que desayuna. Y para mí el desayunar, wow. O sea, me parece la cosa más increíble de la vida. No, a mí no me sale desayunar. No sé qué es eso, no lo conozco. No me sale, porque incluso a la hora que me despierte, necesito 3 o 4 horas para que me dé hambre. Yo tampoco nunca desayuno, a pesar de que me levanto temprano. O sea, yo sé que es la comida de las más importantes del día. Pero no, no puedo. Me da huecalita comer tan temprano, recién levantado. Sí, si lo hago es porque no estoy aquí, porque estoy fuera de la ciudad. Y porque tengo una agenda y sé que voy a comer tantas horas. Y necesitas esa energía que te da la comida. Entonces sí, me pido algo allá en la habitación de hotel que funcione, lo que sea. ¿Cuáles son tus días de descanso? Eso también es distinto. Ah, sí, yo descanso el domingo y el martes. Descanso el martes porque trabajo el sábado. Entonces el sábado yo termino el video de cada domingo. Y el martes puedo descansar un poco porque todo el lunes me concentro en terminar los episodios del Spanglish, que sale el martes. Entonces prácticamente descanso mis días de posteo cuando salen posteos. Descansas el domingo porque sale el video de aquí. Y descansas el martes porque sale el video del Spanglish. Que si no saben del Spanglish, es un podcast que tiene FA con su mejor amiga Sophie Berta. Están los links en la descripción. Sí, se llama... Perdón por el Spanglish. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y aquí en YouTube. Eso. Yo se los recomiendo mucho. Yo lo veo todos los martes religiosamente. Con esa podemos combinar una pregunta que te hicieron mucho, que es... ¿Cómo le has hecho en esta cuarentena, en estos días de encierro? O sea, ¿cómo ha sido tu día y qué... no tu día, tus meses? Y como que qué has aprendido o qué has... ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? Trabajar un chorro. Sí, la verdad es que nos ayudó mucho a organizarnos este encierro. Sí, sí, sí. Agarramos un sistema que no teníamos y nos ayudó mucho. Lo programamos todo muy bien. Pero así como, digamos, el tiempo que... libre, por así decirlo. Tengo más tiempo libre porque no tengo... Normalmente, como salgo mucho de la ciudad, tengo que acomodar todo mi trabajo en cachos de que una semana y media tengo que hacer muchas cosas y luego me tengo que ir una semana y media. Y luego paso dos semanas aquí y luego me tengo que ir X tiempo. Entonces siempre lo voy como todo concentrando mucho. A partir de que no estoy haciendo eso, puedo repartirlo más tranquila. Entonces me ha dado un poquito más de tiempo libre. Y tiempo libre me refiero a que las actividades que hago entre 1 y 3 de la mañana que me puedo dormir. O sea, tengan eso en cuenta. Creo que saben todo lo que he estado haciendo. En especial si escuchan el Spanglish. ¿Qué he estado haciendo? Si no lo escuchan... Sí. Varios meses llevo ese. Eso tomó muchos meses de mi vida. Esa obra de arte. Eso, por ejemplo, este tipo de actividades entraba... Ya sí, al final sí empecé a pintar de que a las 6, 7, como horarios de trabajo, porque sí era mi trabajo, porque lo tenía que terminar para hacer el video y tal. Pero cuando lo empecé, ¿no? Cuando lo empecé, pintaba en mis días libres, o sea, en martes, en domingo... O en la madrugada. O en la madrugada, ajá. O de que así de que a las 12 y media cerré la oficina y pintaba dos horas y me iba a dormir. Ahora vemos novelas turcas. Ajá. Bueno, veo una novela turca. La sigo viendo. Una novela turca, sí. No vale la pena ver otras porque las cancelan. Entonces, por lo menos voy a terminar esa y ya después veremos. La verdad es que... ¿Aprendiste a...? Ah, sí, sí. Aprendí una cosa. Es de todo. He aprendido una cosa, que es más o menos a tocar el piano. Este, que en el book tag de Folklore ahí puse un cachito. Me compré un teclado y dije, ok. Ya había intentado, ya había... Hace muchos años había ido como a tres clases. Y en su entonces se me dio. Y dije, bueno... Lograste ser autodidacta. Ajá. Sé en teoría cómo leer partituras. O sea, la teoría de cómo leerlas la sé. No toco con partituras, sino con acordes. Entonces, lo que estoy estudiando y viendo es la teoría del acorde. O sea... Lo ves en YouTube. Veo a seres humanos que enseñan y te explican. Entonces, el acorde es Sol menor. Entonces, ya pues, como que trato de... En vez de buscar y que me digan dónde van los dedos. Recordar y decir, ok. Los majors son un dedo, tres teclas, una... O sea, como la teoría de cómo se arman los acordes. Así es como estoy enseñándome. Todos los otros... Hay muchas versiones para hacerlo. Pero tengo todos mis apuncelos, mi teclado. Y ahí voy haciendo todo. Prácticamente solo me sé canciones de Taylor Swift. Este... Porque es lo único que quiero aprender. Lo que vino a salvar todo... O sea, que no me esté volviendo loca. Es que... O sea, sí te estás volviendo loca. Pero por ellos. Sí. BTS. No, y es por esto. Es porque tienen tanto... O sea, yo llegué al fandom siete años después. Entonces, hay siete años de contenido. Y los morros, o sea, sacan un montón de cosas. De series. De... De muchas, muchas cosas. Entonces, tengo muchos años que hacer catch up. Y en todo este tiempo libre y tiempo extra. Literal, hasta este día todavía tengo cosas que me faltan ver. Y eso que ya he visto mucho. Ha sido parte importante que me mantiene como... Sane. Sane. Y me mantiene en la mente así como tranquila. Y ocupada. Porque sigo aprendiendo y ocupada e interesándome por algo. O sea, no siento que me estoy volviendo loca. Porque sí encontré algo que tiene mucho material. Ahora. ¿Qué labial usas? Uh. Este labial, que es el único que uso. Si me ven usando labial rojo aquí, que casi siempre es. Sí. Es este. Y es el color Ruby Woo de MAC. Me gusta este porque el undertone o el subtono es en azul. Le va bien con todo lo azul. Y tengo el pelo azul. Mi iluminación es fría. Entonces, este... Me gusta en cámara. En cámara funciona muy bien. ¿Técnicas para empezar a pintar y consejos? Primero que todo, yo no soy un profesional. Nunca he tomado una clase... Papá. Nunca he tomado una clase de pintura, un curso, nada. Lo que he aprendido ha sido, sí, por un par de libros que mi papá me ha obsequiado. Pero, en realidad, lo que más... Lo que he aprendido es por consejos directos de mi papá. Diciendo, mira, esto es así, así, así. Me da el tip, hace cuenta, ¿no? Para que yo batalle menos. Pero no interfiere en tu técnica. No, me deja hacer lo que yo quiera. O sea, solo de vez en cuando me dice, ah, mira, el óleo, si de esta manera va a ser mejor. La acuarela de esta manera es mejor. Eso es lo que me ha ayudado. Sí. He visto muchos... Por muchos años he visto canales en YouTube al respecto. Ninguno en específico. No sigo a nadie en especial. La verdad es que sigo más como ilustradoras y gente que hace como acuarela y así, a pesar de que no es tanto lo que yo hago. Busco gente en YouTube que haga arte tradicional. Les veo las técnicas y les veo los productos que usan y así. Así es como yo lo aprendí y aprendí haciéndolo, tal cual. O sea, y no soy muy buena. Y todo lo que he aprendido... O sea, buena en relación a conocimiento de técnicas. Porque volvemos al punto. Uno no... O sea, no puedo decir si eres bueno o no pintando porque es subjetivo. Todo el mundo es bueno. O, en consecuencia, todo el mundo es malo. Sí. Ahora, lo que yo recomiendo es que primero decidas qué es lo que vas a intentar. Hay dos cosas importantes, en mi opinión, de la pintura. Ayuda mucho si sabes dibujar, pero no está sujeta a que sepas dibujar. Yo considero que yo no soy buena dibujando. No soy muy buena dibujando. Pero creo que soy mejor pintando que dibujando. Se me da más fácil con menos estrés. Es por eso que pienso que soy mejor. Pero tener una noción de las anatomías, tal vez, si quieres hacer personas. O tener una noción de las profundidades y la perspectiva. Eso siempre te va a ayudar. Y eso se aprende con dibujo. Entonces, nada más como entender un poco de eso. De que si una luz entra por este lado, cómo va a funcionar la sombra. No que tengas que pintar de esa manera. Solo que tener ese conocimiento te va a ayudar a que si algo no te hace clic. Dices, ah, tal vez es por eso. Tal vez es porque las dimensiones no me están haciendo clic. Porque así no se ve en la vida real y quiero que se parezca un poco más. Entonces, la luz entra por aquí, la sombra acá. Este tipo de cosas. Y el segundo es saber qué, este, ¿cómo se dice? Medium. ¿Qué medio vas a usar? Entonces, hay como los tres más populares y más famosos. Pintar óleo, pintar acuarelas, pintar acrílica. Y luego hay otros dos que son o los pasteles o el wash. O el carboncillo, ¿no? Es que eso es dibujo. Ah, sí. Igual, por eso digo, los pasteles es más como dibujo, en mi opinión. No es tanto pintura. Pero, pues también hay cuenta, ¿verdad? Entonces. ¿Y el wash? ¿Qué es eso? Ah, en un momento llegó. Usando las tres como más populares, que las yo son óleo, acuarela y acrílica, depende mucho de cuánta paciencia te tengas. Si quieres hacer algo que, si te quieres tomar tu tiempo, si quieres, este, seguir moviendo, si no quieres sentir presión, el óleo es muy bueno para eso, porque tarda años en secar. Lo puedes seguir alterando y moviendo y cambiando. Este, tiene sus propias especificaciones, o sea, sus pros, sus cons. Mi papá pinta en óleo. Mi papá pinta en óleo. Ajá. Entonces, a él le gusta trabajar durante mucho tiempo en una misma pieza. La mayoría de las pinturas que van a ver en los museos y todas estas pinturas de los pintores y artistas de renombre, todo mundo, óleo. En especial porque los pigmentos del óleo son muy ricos en color, o sea, son muy saturados, son muy finos, son muy caros. Y perduran más. Y, ajá, y, este, sobreviven el tiempo. Entonces, también por eso mucha gente recurre al óleo y está perfecto. Si eres como el contraste y dices, no, bueno, o sea, ya ahorita y que se seque, quiero terminar esto para brincar otra cosa, la acrílica está muy bien, la acrílica seca muy rápido, seca en mate, el óleo normalmente brilla. Y también está la acuarela, que la acuarela, este, es un punto muy extraño porque funciona muy rápido. Pierdes el control, es muy fácil perder el control de la acuarela. Entonces, lo tienes que hacer todo rápido en un solo trazo y seguir trabajando. Trabajar en un buen papel, en un buen papel, me refiero a papel con gramaje para acuarela, que sea grueso, que no lo arruine el agua de la pintura. También es de personalidad. Si te va a poner ansioso, que necesitas acabarlo pronto o lo que sea, pues la acuarela tal vez todavía no es la mejor de las opciones. De todas, de las tres, a mí la que más difícil me parece es el óleo porque es la que menos he hecho, pero siendo como realistas en las cosas técnicas, a mí la más difícil me parece la acuarela. Entonces, depende, depende de qué quieran hacer. Y existe el wash. El wash para mí es de las mejores opciones del mundo. Son un poco más avanzadas porque son más caras y normalmente cuando intentas wash es porque ya probaste algunas de las demás. Entonces dices, a ver, ¿qué onda con esta? El wash es una pintura que viene en tubito y es un punto... Como los washis. Como el washi tape. Sí, no se escribe así, pero sí. Y es un punto entre óleo y acuarela. El wash es muy interesante porque se seca y si tú dices, no me gustó, quiero moverle aquí, lo puedes reactivar con agua. Eso no lo puedes hacer en la acuarela. La acuarela se secó y ya fue. Y el wash sí lo puedes reactivar. Entonces, termina, normalmente termina, tiene acabado mate, como acrílica. Es como una mezcla de todos. Es un poco difícil de entender porque... Porque necesitas conocer de las otras tres. Necesitas conocer de las otras tres. Entonces, en mi opinión, es como eso. Es como trabajar una mezcla de todas. A mí me gusta mucho. Es probablemente la que más me gusta. El único problema con eso es que son las cercadas. Las pinturas normalmente, entre más caras son, es porque son mejores. Sin embargo, para empezar, empieza por lo barato. Eso es lo que tienes que hacer. Empezar por las marcas que son de muy buen precio. Lo que sea que puedas cubrir. Da igual. O sea, tal vez tú puedes cubrir un nivel de instrumentos, de pinturas, como estudiantil. De estudiante de arte. Si eso es lo más barato que tú puedes cubrir, está muy bien. Tal vez tú, de plano, necesitas hacer las marcas del supermercado, de acuarelas, que son así terribles. Esas. Está perfecto. Yo empecé así. Lo que sea que puedas cubrir. Porque la ventaja también de aprender con lo más barato, con los materiales más baratos, es que son los más difíciles. Esto es verdad. O sea, son baratos por algo. Porque son muy difíciles de utilizar y es difícil hacerlos pasar como materiales de calidad. Pero sí lo logras. Y si aprendes, todo lo demás es fácil. Yo soy creyente de mezclar. Yo tengo de todo. Tengo marcas muy baratas. Tengo... No muy caras. No me encanta, simplemente. Pero, por ejemplo, mi papá usa solo marcas finas de óleo. Pero yo no. Yo para óleo uso marcas como de nivel de estudiante. Porque pues me funcionan muy bien. Y están muy bien. Pero tal vez de acuarela sí me gustan un poco más avanzadas. Porque me parecen más fáciles de usar y prefiero no batallar tanto con la acuarela. Y eso va cambiando la opinión. O sea, depende de cada quien. Repito, eso viene de lo que yo he aprendido y lo que yo he visto y lo que yo he vivido. Especialistas dirán otras cosas y está muy bien. Eso solo es mi consejo personal y no profesional. ¿Cuál es tu video favorito de este canal? De momento, el almendro. Estoy muy orgullosa del almendro. Yo también. Me gusta mucho. Hay unos que me la paso muy bien editándolos. Entonces, por ejemplo, con La Divina Quién, me divertí mucho editándolo. Tú, el de las canciones. ¡Ay, güey! El de las canciones. Y ya le dije a Karenka, ¿podemos hacer otro video de canciones, por favor? Pero es que también difíciles las demás. Pero es que me la pasé tan bien grabándolo y editándola. Las canciones también son mis favoritos. Me gusta mucho. Probablemente esos son los tres. Mis favoritos siempre son como los juegos. Porque experimento los videos múltiples veces. Cuando lo grabo, cuando lo edito y cuando ya lo tengo que ver. Entonces, mis videos favoritos son los que sobreviven todas. O sea, los que me siguen dando risa cuando los veo al final. Cuando me las paso muy bien editando, al igual que grabarlo. Entonces, el almendro así pasó. O sea, lo disfruté mucho grabando, editando y viendo el resultado también. Y con esos también, con el de las canciones, con el de la adivina quién. Esos. O sea, güey. También el de las portadas. El que dibujamos portadas. El de las más ojeles. Ay, me gusta. Y ese también me lo pasé muy bien, la verdad. Complemento. Güey, perdón. Ay, perdón. Ok. Al parecer todos son sus favoritos amigos. Es que, güey. Es que el de Johanna Lindsay, güey. Lloré de la risa gritando el de Johanna Lindsay. Lloré. O sea, tuve que detenerme. Y casi de que, uff, tuve que va a estar bien. Para complementar un poco esa pregunta, hay otra que dice, video favorito de las palabras de Fa. Uff. Pues mira, mucho reprimido ahí. O sea, tengo mucha información reprimida de eso. Sí. Y muchos no he vuelto a ver, ese es el detalle. Que en su momento, sé que me gustaron mucho, estuve muy orgullosa, pero siento que se los vuelvo a ver, es diferente. Pero la verdad es que las metáforas, ese es un video que estuve muy orgullosa porque, te digo, lo voy a volver a ver y voy a decir, oh man. Pero me tomó mucho trabajo y esfuerzo, entonces, y lo logré y lo hice, entonces por eso me gusta. Estoy orgullosa de él. De ahí es un estudio vlog, ¿no? Sí. El estudio vlog es de ese. Sí. Este, el estudio vlog en su momento lo disfruté mucho también. Ay, ¿sabes cuál también? Yo no dije nada, pero a mí también del canal de este. Ajá. Este, uno de mis favoritos es el de Crepúsculo, güey. 24 horas de Crepúsculo, güey. Sí, sí, a mí también. Ese lo vi un chorro de ese. Ese yo me divertí mucho editándolo y haciéndolo y, bueno, haciéndolo ya así al final, pues, ustedes saben cómo se puso, pero me gustan como los de vlog. Sí. Porque también en este canal me gusta el de fin de año. El que traté de terminar todos los libros de Woodreads. Me gustó mucho, me gusta mucho editar esos videos. Entonces se vuelven, o sea... Como que tu favorito o los que te van gustando más. Editar este formato que estamos haciendo es muy, o sea, es muy repetitivo para mí. Sí. Lo puedo hacer sin problema mientras hago otras cosas, ya, o sea, por el callo de haberlo hecho tantos años. Sí. Cuando trabajo en unos que me cambian la manera en que trabajo en ellos, pues me gustan mucho. Y del pasado tú dijiste el estudio vlog y las metáforas. El de journaling también. Se me hace que el de mí es de allá. El de mí. De journaling. Ah, ya, ya, ya. Ese me parece que es del otro canal. Ya. Bueno, en su momento sí fue como que el de las metáforas. Ajá. El blindfolded challenge. Ese estuvo padre. Ajá. Que quieren que lo vuelva a hacer porque en aquel fui muy buena. Sí, lo podemos volver a hacer algún día, está muy bien, pero que sepan desde ahorita. Está bien difícil ahora. La cantidad de libros que tenían en ese entonces es muy diferente a la que tenía. La mayoría, la mayoría sí los habían veído. Sí. Por eso los conocí también. Y eran pocos. O sea, eran, no tenían muchos. Yo igual de los que yo tengo porque muchos han sido también que tú me recalas. Precisamente. Que salen de esta biblioteca. Y me gustaban mucho también los Document Your Life. Pero ¿sabes qué pasa? O sea, me gustan mucho. Mira, ya aprendí el foquito que fallaba. Ah, qué bien. God bless. El problema con el Document Your Life es que te desconecta. Eso es lo único que no me gustaba. Que mi cerebro pensaba de, uy, déjame grabo esto para el Document Your Life. Sí, es lo malo. Eso es lo malo. Es como ir a un concierto y estar grabando todo el tiempo al artista. Y no lo ves. No lo estás viviendo, no lo estás viendo, no lo estás disfrutando. Y es lo que pasa con los Document. Que vas a comer y estás grabando. Y sales con tus amigos. Eso es la cosa. Y los estás grabando. Es tu vida. Vas caminando y vas grabando tus pies. En lugar de ir viendo todo lo que está pasando a tu alrededor. Sí, eso era lo que no me gustaba. Bien, otra pregunta parecida, pero no es igual. ¿Tipo de videos favoritos para grabar? Los juegos y los retos y los de que tengo que adivinar o tengo que lograr algo para grabarlos. Esos son los que más me gustan porque me los estoy pasando muy bien. Los que son como de, lo que les decía este, como los del estudio blog, por ejemplo, parecido. Como el mural, como Leye, Viendo Carpúsculo, tal. Esos son divertidos para mí para editar. Para editar. Esos me divierto editando. Pero grabando me gustan los retos y así. Normalmente neta los que tú preparas. O sea, los que tú sí sabes lo que va a pasar y yo no. Porque es la, es, me siento como, soy como la audiencia. Eres, ajá, sí. Entonces me estoy entreteniendo en el camino. Sí, sí, sí. Para grabar esos retos, juegos. Ajá. Para editar como estudio blog, como... Como de blog. Ajá, como de blog. Ajá. Y para ver los que repites en tu canal, los que puedas tú volver a ver. Es que casi no veo. Normalmente los que me gustó editar. O sea, por ejemplo, el de Crepúsculo sí lo vi un par de veces. Ok. El de Joana lo he visto un par de veces. El Almendro lo he visto varias veces. Ok. Entonces, pues también la mezcla de los otros dos. La mezcla de los otros dos. Pero más de editar. Los que me gustó editarlos y así, dije, va, como que puedo seguir viendo. Y los veo por la edición. O sea, estoy viendo la edición. Sí, sí, sí. En el Almendro eso es lo que estoy viendo, la edición, cuando lo he visto. ¿Dónde compras tu joyería? Ah, mi hijo de mí. Tu joyería finísima. Mi joyería finísima. Bueno, mira. Todas veces que hay poperos que se ven como falsos, como estos hoops que tengo aquí, como todo esto. No sé si vas a ver, pero todos estos seis que traigo aquí, todos son falsos. No tengo nada de piercings ahí. Y esos son de Amazon. Es una más señora Amazon. Le digo, oiga, haréte skate pop. Y ya. Y estos, por ejemplo, que me los han chuleado los de los planetas. Son de una página de Instagram, que se llama Mi Joyita MX, que es una página prima de las pulseritas, que me hicieron estas, que dicen Sugar, Sugar. Y 1933 y fa. Entonces, me gustan esas. O sea, de ahí vienen. Sí. Este anillo, que parece de Reputation, no es de Reputation. Este es una serpiente de Amazon. Y ya sabemos que le tengo que arreglar las uñas a fa. Sí. Y me dijeron, fa se pintó las uñas, guau. Me las pinté porque Camila César las estaba pintando. Y dijo, bueno, ya me voy. Y yo, no, ¿y mis uñas? Sí, pero ahora tengo que. Fue manera de intertererme que se quedara otro rato. Entonces, me las pintó y pues, por eso fue sin poder desarrollar. Y ahora tengo que arreglarlas, al parecer. Este también es de Amazon. Me lo regaló mi mamá. Digo, hoy, porque casi compró uno. Bueno, le regaló uno acá, es su cumpleaños. Y a todas nos gustó, entonces todas quisimos uno. Así que este es nuestro anillo de hermandad de ahora. Así es. Ah, pero sí, sí, casi todo. Y la otra, el otro brasiletito es. Ah, este es de toda la vida. Este es de acero inoxidable. Sí. De los que traen los pilotos y así. Sí, este nada más, o sea, dice mi nombre, mi fecha de nacimiento, un número para contactar. De contacto. Y mi tipo de sangre, por si cualquier cosa. Y ya, este nunca me lo quito. Este siempre está. Lo demás va a ir bien. ¿Y el finísimo del cuello, amiga? Ah, este finísimo. Este, pues, este finísimo. Es de esmeraldas. Es de las que mantienen mi cabeza pegada a mi cuello, por eso no me lo puedo quitar. Estos son plásticos, de hecho acabo de pedir del internet. Y tiene como 100 iguales. Pero acaban de llegar, porque el otro día estaba muy grande. Este es nuevo, porque estás pegadito otra vez. Pues así, así voy viendo y buscando, la verdad, es lo que el internet me diga, de que te gustaría esto. Y le digo, ok. ¿Para cuándo el tag de la hermana 2.0? Pues mira, yo. Fue esta puesta. Desde hace como 6 meses. Fue esta puesta. A mí dame un poco de tiempo y también lo estaré. ¿Canales de YouTube que disfrutes en estos días? Bueno, yo siempre veo a Philip DeFranco para las noticias. La verdad, a partir de que Jenna se me fue, como que entré en una tristeza youtubera. Nadie ha llenado ese hueco. No, nadie lo va a llenar, la verdad. Entonces sigo viendo a Jenna. Regreso a ver los otros videos de Jenna Marbles. Y a Julian a veces, ¿no? A Julie, ah sí, Julie siempre lo veo. A Julian, Julian Solomita siempre lo veo. A él lo veo en Twitch también. Philip, Julian, a PewDiePie. Yo soy 19 year old. A mí me gusta mucho el contenido de PewDiePie, de Felix. No el de videojuegos. Me gusta todo lo demás. También veo lo de videojuegos, pero, por ejemplo, tengo toda una serie de Minecraft, que esa yo no la vi. Pero me gustan todo lo de las Pew News y el meme review. Y como ustedes saben, meme, review, fic, review. Todo viene de ahí. De gamers veo a Loserfruit, a Lufu. Ahí ya la veo jugar Fortnite. Que también veo así como religiosamente, así con campanita en cuanto sale, es Korean Englishman y Julie. Son dos amigos que tienen dos canales. Entonces veo los dos, Korean Englishman y Julie. Esto fue antes de BTS. Cabe mencionar. Ah, sí, esto fue antes. Sí, esto fue antes de BTS. Yo creo que por ellos... Me empecé a abrir el ojo de a ver. Entraste así como que... ¿Qué está pasando? ¿Por qué ellos hacen estos videos sobre BTS? ¿Quiénes son realmente estos siete hombres? Sí, sí. A ver, ¿qué está pasando aquí? La verdad, Corea, antes de conquistarme con sus hombres... Y te enseñaron a comer también comida, Corea. Es que antes de conquistarme con sus hombres, me conquistaron con su comida. Todos los videos de comida que pone Korean Englishman, wow, qué delicia. Pero en realidad, creo que esos son... Así como que me tienen religiosamente de no perdérmelos. Yo sé un canal que te tiene religiosamente de no perderte lo que no lo estás mencionando. Que es el canal de BangtangTV. Así es. Con notificaciones prendidas y todo. A las tres de la mañana, ahí me tienen miedo. Que por cierto, prendan sus notificaciones. Hay mucha gente que nos pidió videos que ya tenemos en el canal. Así que un video sobre folclore, un booktag, no sé, yo así de... ¡Acaa! ¡Prendan su campanita, amigos! Yo tengo Fobrosco y... Perdón por el Spanglish. Excelente lección. ¡Gracias! Bueno, los del Spanglish también los veo. Porque los monitoreo. Tengo que verlo una vez que ya está arriba. ¿Ves? Libro del que te gustaría hicieran una película. Yo en un booktag hace hartos años, en el otro canal, no sé qué booktagues, si alguien lo puede rastrear, thank you, para mandárselo a Benito. Pero yo dije que para una adaptación a mí me gustaría mucho ver Persona Normal en serie. En mi serie, hasta dije de que seis episodios, tal, yo lo vi en mi mente claramente. Sí. Y eso ha sido algo que yo he arrastrado por mucho tiempo y que yo le había dicho a Benito de Benito, por favor, y ella me había chismeado de que no, pues, no, yo ya he rechazado adaptaciones de Persona Normal, no quiero, no quiero, no quiero. Y yo de Benito, es que entiéndelo. Eventualmente estoy muy emocionada porque esa, que es una que yo había querido hace muchos años, sí se va a armar. Estoy muy emocionada que sí va a haber adaptación de Persona Normal. Tuvimos que guardar el secreto como por un año, porque Benito nos dijo, aquí en la casa, confió en toda mi familia, y nos dijo. Y lo guardamos como, ¿sí? Como por once meses. Sí. Uh, ¿sabes? Sería súper divertido ver algo como Mundo Umbrío. O sea, que es, que es un género, así, que sería como ver una historia mexicana, una adaptación mexicana, pero que es un género, pues, como, pues, es... Como ficción. Sí, pero es ficción, pero es, ¿cómo se dice? Como, pues, horror y así, pero no es, pero, o sea, no da miedo, pero es fantasía y tiene vampiros y todas estas cosas, creo que sería muy interesante, y más porque es muy gracioso. Sería una adaptación muy divertida de ver. ¿Cuál micrófono usas? Aquí, ninguno. Aquí el de la cámara. Lo intentamos con el lavalier. Y todo el mundo lo dio. Sí, entonces mejor no. Lo dejamos usar. ¿Y en el Spanglish? En el Spanglish son los blue, ¿cómo se llaman? Ice. Se llaman estos. Snowball. Snowball Ice. De blue. De blue. Tenemos estos blancos que usamos para cuando grabamos cosas en el escritorio. Kai y yo. No lo quieres decir, no lo quieres decir. Cuando grabamos Sims. Pero también grabamos de que los ficrubivos así. Sí. Y Sims volverá pronto, lo prometo. Yo me encargaré. Ok. Necesito saber qué va a pasar entre Fai y Cookie. Porque ahora que Sugar realmente ha ganado tu corazón es un muy difícil. Por favor. No puedo hablar de esto en el mismo momento. ¿Qué coreografías te sabes de BTS? Me sé... Toda la coreografía compré. No, no, no. Es solo ese paso. Y me sé... Alright. El cheesecake. Oh, ese se parece un chorro. La verdad, la verdad, sí se parece. Ese sí hizo. Y... ¿No sabemos otro? O sea, en teoría, sí sé cómo son. Pues no sabemos. Un chorro de Boy With Love y varias entidades. Ah, claro. Todo eso. Ok, pero claro que no sabemos eso. Pero no. Sí, pero no. El que mejor no sale es... Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que hayan disfrutado lo que estuvimos sacando en las vacaciones. En teoría sé lo que estuvimos sacando, pero en práctica aún no sé lo que estuvimos sacando. Entonces... Y pues nada. Técnicamente pronto va a ser mi cumpleaños. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok, estamos muy emocionadas por el video que va a haber en el cumpleaños. En la semana del cumpleaños. Entonces, no se lo pierdan. Creo que son dos semanas, ¿no? Después de esto. Gracias por venir cada semana. Nos vemos el siguiente domingo. Adiós. Bye. Y luego como a las 10.30, ¿seno? Esa es la hora en la que va, abre la puerta de mami y le dice, ya cenaste, pepe. Depende, hay veces que digo, no, la señora está cansada, se siente malo, no sé, lo que sea, donde ya me ingenio algo, pero normalmente si voy y le dice, ya cenaste, pepe, y le dice, no, bueno, vamos. Vamos. Entonces tenemos, ¿cómo está? Es su lunch buddy. Sí, sí, mi dinner buddy. Pero él es el equivalente del lunch en realidad. No, 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 no.